Les presentamos LIRMI Comunicaciones, un sistema completo de gran impacto en la Alianza Escuela-Familia. No sólo los padres de familia participan en este sistema, sino toda la comunidad educativa, a través de tres canales de comunicación simultánea, SMS, correo electrónico y aplicación móvil LIRMI Familia, en la cual los padres de familia podrán responder mensajes importantes como asistencia a reunión u otros comunicados relevantes, además de conocer la información académica del estudiante. Podrás programar mensajes en múltiples ocasiones. Además, tendrás a tu disposición una variedad de plantillas IDPS disponibles para tus comunicaciones. Tus mensajes contarán con la opción de envío de copias, asegurando así la efectiva recepción de tus comunicaciones. También podrás saber la confirmación de la recepción, quién y a qué hora recibió el comunicado, y tendrás la posibilidad de descargar esta información. Además, podrás monitorear el estado de conectividad de los dispositivos, recibiendo alertas sobre los canales que no estén funcionando adecuadamente. Los que podrás editar directamente con un clic. También podrás llevar a cabo actualizaciones masivas de los números de teléfono, entre otras funciones diseñadas para mejorar la comunicación dentro de tu comunidad educativa. Te invitamos a utilizar este módulo, un sistema de comunicación efectiva que fortalecerá la relación con toda tu comunidad educativa. LIRMI. El aprendizaje transforma.